Zambiacho, yo ya sé que te pedí que salvara a San Pietro. Y te lo agradezco mucho. Y ahora te pido, por favor, que nada más te pido que le devuelvas la vista, que nada más, que nunca más te voy a pedir mi favor. Por fin te encuentro sola. Para decirte en esa carita todas tus verdades. Sirvienta, estúpida y arrastrada. ¿Cómo me dijo? Sirvienta, estúpida y arrastrada. ¿No escuchas bien? Tú eres la culpable de que Pedro me haya dejado tirada en la boda. ¿Usted no entiende nada de lo que dice? Claro que sí. No. Mira, mejor olvídate de ese teatrito tonto que tienes en tu cabeza porque nadie te cree. ¿Qué te piensas tú que te cedo con ese tal Gianluca? Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted, señorina Aitana. No, si yo no te las estoy pidiendo. ¿Y a qué vino entonces? ¿A decirme qué? A ver, no me pienso callar este odio que te tengo. Me hiciste pasar la peor humillación delante de todo el mundo. Si en verdad usted amara al señor Pietro, ¿cómo dice? Sí. En este momento estaría rezando para que se mejore. En lugar de venir a reclamarme cosas que no tienen ningún sentido. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Porque a ti no te abandonaron en las puertas. ¡Hazte la iglesia! ¡Es por eso! Una vez más, una vez más, señorina Aitana, ¿sí? Y viene a demostrarme que solamente le importa a usted misma. Y que la salud de Pietro no le importa para nada. ¿Y tú quién te crees que eres? Sirvienta. Y usted era la que quería venir a decir verdades. ¿Cierto? Sí. Pues aquí le van algunas. Adelante. Es usted, la mujer más fría, ambiciosa, desconsiderada y sin corazones, mentirosa, insensible que he conocido en toda mi vida. ¿Y tú crees que las palabras de una ofrecida y oportunista que me robó a mi novio, ¿tú te crees que a mí eso me va a dar dolor o algo? ¡No, señorita! ¡Gata! ¡Basta! ¡Y nunca más me vuelvo a hablar así! ¿Sabes qué? ¡Eres... ¡Basta! Si su vida es miserable y el hombre al que dice amar la dejó en la puerta de la iglesia, y por algo será. Manu me venga a culpar a mí. Porque yo no tengo la culpa de nada. ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Ah!